Hola, buenas tardes, gracias por sintonizar Telemundo Abilinia. Les saluda Gina Yu con sus noticias locales del día. Y comenzando con crimen, docenas de mujeres han acudido al departamento de policía de Abilin con acusaciones en contra de un tatuador de la ciudad de Early. Él ya ha sido acusado formalmente de asalto sexual. Jerry Lane Crouch, de 39 años de edad, fue acusado el mes pasado por tres cargos de asalto sexual. Todos en conexión con su trabajo de tatuador en la ciudad de Early. La policía comenzó a investigar en Crouch en junio cuando una mujer acusó a este hombre de arrinconarle en una esquina y de abusar de ella sexualmente cuando se preparaba para hacerle un tatuaje. Después de su arresto inicial, investigadores dicen que docenas de otras víctimas llegaron a la estación de policía con más acusaciones en contra de Crouch. Los abusos vienen del periodo 2008 al 2020. Y el Consejo de la Ciudad se reúne esta semana y nosotros le tenemos una previa de los temas en su agenda. Uno de estos temas más discutidos fue el COVID-19 aquí en el Big Country. El encargado de la ciudad, Robert Hanna, habló sobre los aumentos de casos de COVID-19 aquí en Abilin. En este momento, las camillas de la Unidad de Cuidados Intensivos son el problema en el Hospital Hendrick debido al COVID. Así que si todos nos unimos, quizá podamos detener la propagación de los brotes del coronavirus, dijo Hanna. Además, dice que el Hospital Hendrick ha tenido problemas con la disponibilidad de camillas antes de la pandemia y con el coronavirus no han mejorado las cosas. Así que el utilizar su cubrebocas es importante mientras estamos lidiando con los aumentos en los casos del coronavirus. Y precisamente dándole un vistazo a nuestros números, 41 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 4,839. Casi 1,500 de estos permanecen activos. 56 pacientes están hospitalizados y 76 personas son las que han fallecido en relación al virus. Y el Día de los Muertos es una celebración muy especial para todos nosotros los mexicanos. Las ofrendas, las visitas a los cementerios y el tradicional pan de dulce, pan de muerto, perdón, que no puede faltar. Cultura Local ABI quiso educar a la comunidad de Ablin compartiendo nuestras tradiciones de una manera muy especial. Vestida de Catrina, caminó por las calles del centro de la ciudad compartiendo información sobre la importancia de este día, así como el significado tan especial para nosotros. Joyce además regaló pan de muerto dando con él un pedacito de nuestras tradiciones. Joyce nos dice lo importante que es que otros sepan lo especial que es el Día de los Muertos. Y vamos a ir a nuestra ciudad y vamos a dar pan de muerto para que podamos educar nuestra comunidad y a celebrar con ellos. ¿Qué es, qué significa este día y por qué este día es tan especial para nosotros? El Día de Muertos celebrando a los pequeños fue el día de ayer, primero de noviembre, y hoy dos de noviembre se celebra la vida de los adultos que se nos adelantaron. Para ver la nota completa puede visitar nuestra página abecountryhomepage.com. Bueno y ahora pasamos con Susana y una actualización del tiempo. Susy, cuéntanos qué tal las temperaturas para esta semana. Bueno, muchísimas gracias Gina. Hasta el momento esas temperaturas han estado estacional. Aquí podemos ver afuera desde la cámara del tiempo esas condiciones mayormente soleadas aquí. Y más de ese vistazo de aquí en las imágenes desde el satélite y el radar. Podemos ver esas condiciones mayormente calmadas aquí en el área. Y bueno, sí le daremos ese vistazo para ver esas temperaturas que están muy en acuerdo ya con este mes de noviembre. Vamos a ver esas temperaturas bajas en los bajos y medios, 70, 71 aquí dentro de la ciudad de Abilene, 73. Ya para la ciudad de Houston y 69 grados ya para las áreas del Metroplex. Y bueno, ya para esta noche vamos a descender a esas temperaturas en los bajos y medios, 40. Es una noche fría y seca con los vientos desde el sur. Y ya para el día de mañana para esas votaciones presidenciales. Veremos esas temperaturas máximas en los medios y altos. 70 es un día muy hermoso y soleado con esos vientos viniendo desde el sur suroeste entre 5 y 15 millas por hora. Gina. Gracias Susi. Y bueno, gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Gina Yuen. Recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Que pase muy buenas tardes.